Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dias on My Feet y en el día de hoy nos dirigiremos al lanzamiento de las nuevas Yeezy Blue Tint acá en Chile vamos a ir a la fila a ver que traen los sneakerheads chilenos y preguntarles la tan controversial pregunta al más puro estilo de Unknown Vlogs cuánto cuesta tu outfit no se lo pierdan bueno cabros cómo están espero que estén bien obviamente a todos los de YouTube obviamente sigan la página cabros para acá suscribanse y les digo mi outfit esta bolera me costó como 20 lucas los jeans como 25 el amaro me costaron 100 dólares las compré por Ebay el gorro me costó como 15 lucas y tengo el reloj que me costó 37 así que eso, ese fue mi book kit del día saludos cabros la bolera me costó 30 lucas por el traje de afuera los pantalones me salieron 20 las tiras 170 creo que salieron en el Reveal cuando las tiraron y la mochila 130 esto está bien bueno mi outfit sale los lentes me costaron como aproximadamente 130 polera H&M 6.990 si no me equivoco pantalones son minimal 50 me salieron y zapatillas human las compré en la venta me salieron 280 y la mochila me salió 50 la polera me costó 5.990 en H&M los jeans en Zara me costaron 22.990 la zapatilla Nike 70 y la mochila Bade 100 el polero en fila me costó 59 los lentes Reveal 120 más o menos la polera H&M me costó 20 lucas el Chores Kyler Kyler & Son unas 30 lucas la Retro 5 UG 119 en precio retail y la otra la compré en reventa me salieron como 250 este la verdad es que no me acuerdo el precio pero salió como 300 lucas la polera Supreme por Andrés Serrano le costó como 50 los jeans son máximos también como 30 lucas y la A4F1C le salieron como 180 lucas este gorro me la compré en New York este año me costó en un outlet me costó 25 dólares 20 dólares esta polera de gorro me la compré en New York este año que me costó, no me acuerdo bien la marca porque era una tienda X y me la compré en 30 dólares el pantalón me lo compré aquí en H&M me costó 20 lucas y las zapatillas me las compré en el Oble en 60 lucas ando con un gorro lo compré hace 15 años aproximadamente me costó 9.990 polera de 4.000 H&M pantalón de 35.000 y una chala cada una cebra y oro simple nomás tres gambas pongámosle tres gambas para qué presumir más la gorra me costó 40 la compré de afuera la chaqueta 25 la polera me costó 30 estos pantalón son de H&M que lo puse a la tira que se llama el Largo 17 tira 10 y precio retail no, 200 me costaron a la 10 el gorro me costó 20 la polera H&M 10 los calzoncillos los calzoncillos con 5 lucas los pantalones 10 las pilas a 120 el bolsito 100 y la camisa antisocial 10 los calzoncillos la polera 30 pantalón 1 Sara 25 la GC 200 los calzoncillos los calzoncillos 7 lucas el reloj 20 los calzoncillos los calzoncillos los calzoncillos los calzoncillos los calzoncillos los calzoncillos 10 10 y el reloj está como 30 lucas como partiendo por el gorro polo me salieron como 8 lucas creo en una tienda en instagram el polerón es top man creo como 10 lucas he dando como una polera en una polera salió como 15 y la astilla que es como lo importante son las Atmos Elefant que me salieron 200 lugas las compre en reventa y usaba Bueno hoy día vengo con una polera Thrasher que costó 18.000 pesos un short de Palabella cuesta como 20.000 una Kid Nemesis Flamingo cuestan 250 dólares son como 160.000 pesos y la mochila de North Face por Supreme la última que salió que al retail salía como 120 dólares pero ahora la reventa no salía como 180 dólares pero ahora la reventa está como en 300 y eso el reloj es el mismo del otro día 50.000 bueno mi outfit cuesta la mochila 20 dólares la compré en un outlet el polerón me costó 70 dólares polera H&M me costó como 10.000 pesos chile o no los jeans me los regalaron pero cuestan como 30.000 pesos un americanino no sé calcetines Jordan nos compré en un outlet como 5 dólares y las vapesta me costaron 300 dólares con impuesto para hacer este video nos inspiramos en el famoso The Unknown Vlogs muchos nos criticaron porque dijeron que éramos como una copia y también nos dijeron que éramos la copia de la copia pero la verdad es que nuestras intenciones no son copiar sino que mostrarle a la gente lo mucho que ha crecido la cultura streetwear de nuestro país tampoco la idea es ostentar ni mostrar quién tiene más o quién tiene menos sino que es sólo mostrar lo que hay en Chile que ahora sí se pueden adquirir las prendas exclusivas aunque sea difícil igual se puede y también mostrar la variedad de marcas que han llegado y eso también mostrar lo bien que se ve la gente con poco dinero bueno y si les gustó el video recuerden darle like, compartir y suscribirse también activen la campanita si quieren ver más videos nuestros y una vez más muchas gracias